una cuñada y una tía. Es un terremoto andando, con una energía inigualable como la de su papá. Ahora es con ella con quien compartimos nuevos desafíos. Su oído siempre está listo para escuchar y aconsejar. Sandra es mucho más que una bella mujer que agarra un lápiz y comienza a hacer bosquejos. Ella sueña con nosotros y nos ayuda a hacerlo realidad. Cuando surge el inicio de la idea de llevar adelante este proyecto que hoy estamos inaugurando, se involucró completamente. Trabajó incansablemente desde el sueño. Los bosquejos, las maquetas, mediciones interminables, los cimientos, hasta lo que vemos hoy. Hoy queremos reconocer la forma en que te brindaste, siempre con nosotros. Cómo nos abriste las puertas de tu casa, el cariño incondicional, tu alegría contagiosa y por acompañarnos todos estos años. Recordando esa frase que siempre repetís, en la vida hay que dar sin recibir nada a cambio. Hoy llegó el momento de cosechar tus frutos, por todo lo que haces por nosotros, que es mucho. Hoy queremos agradecerte y decirte lo mucho que te queremos. Gracias, gracias, infinitas gracias. Fabián Fernanda, Jaiúna de Quinallara. Bueno, hasta me costó leerlo. Tuvo complicado.